¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juedes. Muchas gracias por estar acá, tanto en YouTube como en Spotify. Muchas gracias a todos los comentarios que nos llegan, todos los capítulos, por supuesto. Por supuesto, seguir comentándoles que está mi otro podcast en inglés, por si saben inglés o quieren aprender. Sí, problema. También está en este canal y, por supuesto, en el Spoti. Y nada, voy rápido. ¿Por qué? Porque el día de hoy tenemos un capítulo muy divertido con grandes amigos que nos vienen a visitar para que conversemos de un viaje. Hace unos capítulos atrás hablamos un poco de este viaje que hicimos con... A ver, voy a así nombrar a personas que seguramente muchos de ustedes, los que siguen este podcast, ya conocen. Cano Saavedra, Luca Espinosa, Ignacio Socias, Rodrigo Vázquez y Filipa Bello. Hicimos un viaje acá a Nueva York y vinimos por primera vez juntos. Fue una experiencia muy divertida y queremos compartir la anécdota y todo lo que pasó en ese viaje con ustedes. Entonces, nada, ahora sí, los dejo con este episodio. Espero que disfruten, espero que comenten, espero que les guste el viaje a Nueva York de la comedia en jueves. Amigos míos, la Navidad llegó antes, acá en jueves. Estoy en un capítulo especial y quiero presentar a mis grandes amigos que serán parte de esta jornada. Para iniciar, un hombre de concepción, un hombre con problemas a la espalda, pero un gran corazón que también tiene problemas. El gran Cano Saavedra. ¿Cómo está el Canito? Hola Fabricio, bien, feliz de estar aquí, feliz de ver a los invitados que vienen también. Oye, sí, se viene potente este capítulo, por supuesto, un hombre que sacó su serie All Basterds, sacó ante otras dos series, un gallo de serie, alto yo-yo, Rodrigo Vázquez. ¡Hola, hola! Este es un gallo de series, no un gallo de video, no, no, un gallo de serie. No, 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 claro, para marcar un poco la diferencia. Sí, para separar de la manada. Bien. La última vez que te vi te estás dando un beso. ¿Te acuerdas? ¿Partimos bien? Puede ser, puede ser. Partimos arriba. Puede ser. Oye, tengo que seguir presentando. Un beso, pero con boca cerrada, me acuerdo perfecto. ¿También de abrir la boca acá, no? No. No, soy de lengua. Sí, no, sí, no. Pero quien sí es de lengua es nuestro siguiente comediante, el gran amigo. Este gallo también es de serie, pero también es un poquito más conceptual, es un gallo que anda siempre metido en cosas raras. El gran Luca de Pinoza. ¿Cómo cosas raras? ¡Qué bueno! Soy el concepto. Oye, muchas gracias, un gusto verlo, cierto, Cano, Yo-Yo y acá Fabricio, feliz de estar acá. Me siento como en un, como que vamos a dar una charla de NFT. Vamos a dar una charla de NFT. Está como el ambiente para... Para sacarse un NFT de acá. ¿Quién sabe más? ¿También te está dando un beso a la rueda? Oye, Cano, la última vez que viste a todos les diste un beso. ¿Te lo agarraste y te fuiste? ¿Tú dónde estabas ahí ese día? Te lo agarraste y no apareciste más. Y te fuiste. No apareciste más, pongo. Te fuiste muy arriba. Oye, quien sabe de NFT, pero sobre todo de economía, de inflación, del tema de los impuestos, te sabe del tema del 10%. El único gallo acá que se mete a su FP y sabe exactamente cuánto tiene. Te sabe de los cables. Ignacio Socia. ¿Cómo están, chiquillos? Estoy contaminada acá de liquidez, pero... Esta plata se guarda y se esconde en un hoyo hasta que pase la crisis. Oye, este tema de estar acá. De estar acá. ¿Cómo está el dólar? Está bajando, está bajando. Está bueno. Bajó la barrera de los 900. Puta, yo el dólar a la loca a mí me... Obviamente que no me conviene. Pero me daba tanta facilidad a la hora del cálculo. Sí, Juan. Sí. No conviene nada, pero te hace... A mí me gustaba cuando estaba 500 como números cerrados. Yo recuerdo... Oye, pero eso debe haber sido el 98. Había que dividir ahí. Sí, pero no había... Oye, pero lo que nos convoca no son las matemáticas. Lo que nos convoca es un viaje en el tiempo. Es un viaje en el recuerdo. Porque... ¿Fue el año 2014? ¿Fue el año 2014? Si no me equivoco. ¿2015 o 2014? Yo no sabría decirte... Yo no sé. 2014. Yo no sé. ¿Fue el año 2014? ¿Fue el año 2015? ¿Fue el año 2015? ¿Fue el año 2015? ¿Fue el año 2015? Ya pasó el club de la comedia. Estoy mirando el... Que tiene su propia vida. Tiene un Excel que va rellenando. El Excel, anda del Excel 2013. ¿Cuánto gastaste eso? De hecho, estoy viendo eso. No, de hecho, le tengo una... Ustedes se ríen, ¿ah? Ustedes se ríen, pero el dólar, la vez que viajamos, estaba a 6.20. Para que vean como... Para que vean su presidente. No, pero 6.20 es el dólar. ¿Cuántico? ¿Qué guapo? 6.20. ¿6.20? No, pero ahora cuando decís que está bajando está a 9. A 8. Claro, 6.20 es el dólar. Celebrando con un nuevo. A mí me gustaría acordar... Me gustaría acordarme de como qué nos llevó a querer viajar. Yo sé, yo sé. Canito, por favor. Sí, estaba trabajando en una productora con Sociedad y Sociedad me dijo, me gustaría aprender inglés, pero aprender inglés viviendo en Estados Unidos un mes. Y yo le dije, vamos, yo te acompaño. Y le contamos a los demás y todos se sumaron. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de eso, pero también me acuerdo... Que fue de agoteo. Yo tenía... Ah, no, si no íbamos a dejar que fuera ahí solo seguro. Obviamente el voto no engaño, nosotros no. Yo lo que recuerdo es que yo tenía la idea de hacer un show en Nueva York porque siempre veía que, no sé, venía Américo y hacía un show en Nueva York y en Chile decían, oh, Américo se está presentando en Nueva York. Entonces decía, es tan fácil como arrendar un galpón, hacer un show y luego promocionarlo como éxito en el extranjero. Cosa que sigo haciendo. Pero en ese momento... No subí ninguna foto. No, sin público. Foto sin público. Foto muy cerrada. Canción de Stroke. Solo del escenario. Canción de Stroke. Y listo. Y listo. Y listo. Ah, triunfó en Nueva York. Pero me acuerdo que invité a Bello primero. Porque además nosotros habíamos hecho esto antes en Argentina, que era la de irse de viaje más o menos inesperado. No, entonces habíamos hecho una foto típico. Eso. Viaje una muda. Viaje sin muda. Sí. ¿Sabías que fue porque iba a ir a ver a un galón? O sea, Luis Piedraíta que iba a ir a ver a... ¡La naranja! No, es que... ¡Una naranja! ¡Una flor que recubre a la naranja! Eso, eso... Se cruzó la cordillera para ir a ver el monólogo de la naranja. Plata dulce, ¿ah? Es para la naranja dulce. ¿Eso solo se puede dar en Nueva York? Hay un exceso de... Va un mago al argentino y decía, para ir a ver. Está bueno. ¿Qué? ¿Pero guardar la cordillera? Nosotros fuimos y ni siquiera vimos el show. ¡No! Ni siquiera vimos el show. Yo me acuerdo que me paré afuera. Ese era el propósito de... No lo vimos. Sí. Yo sacé una foto con a Bello. Entré con a Bello. Bello sí logró entrar. Nos sacamos una foto con Luis Piedraíta. Y a Bello dijo, no me gustó. Segundo después... No me gustó. Y ahora hace los mismos chistes que Luis Piedraíta. La naranja es la cáscara o el gajo. Oye. Nueva York. La bola de playa, me acuerdo. Sí. No, en mi niña me decía... Que era esa cosa que se inflaba la pelotita en la playa. Dice, Dios hizo la tierra en siete días y se nota. ¿Por qué no? Bueno. Es robado. Entonces no... Es más robado que los chistes míos. Se unieron las misiones. Se unieron las misiones de aprender inglés. Ir a hacer un showcito en el extranjero. Vacacionar. Conocer. Y terminamos todos comprando pasajes. Los que estamos acá. Más Felipe Avello que, por supuesto, intenté contactar. Pero cambia los teléfonos. Cambia la foto. Es difícil. A veces me responde. A veces me llama. Luego no me llaman tres meses. Luego me llama todos los días. Entonces es difícil pillarlo justo en el momento en que está disponible. Así que no va a estar en esta jornada. Pero vamos a hablar, por supuesto. ¿Y qué foto de perfil va cambiando? Puta. Son distintas fotos, pero siempre casados. Muy abrazados. Muy contenidos. Muy contenidos. Es como un dealer que le empezó a ir muy bien. Y ahora le vende como gente... No es de FT la foto. Ahora le vende solo a gente como al por mayor. ¿Cachai? Tiene una foto de... Es como, pero bueno, si me subí a tu auto. Es como una foto de Google. Google, que por si lo pillan, es la que está en internet. Claro, no soy yo. Eso es el abuso del... Claro, claro. Entonces tiene... El otro día me habló de un teléfono mexicano, por ejemplo. Y después apareció los dos días después, pero un teléfono chileno. Después apareció los dos días después de otro teléfono. Entonces, no, no. Más allá de los problemas técnicos para contactarse con él, él fue parte también de este viaje. Y este viaje consistía en dos showsitos. Como para ponerle un poco de... En dos showsitos. Uno era en una... Era bien bonito el primero. El lugar era... Sí, el primero era bonito. En Manhattan Bajo. Era como... Era como en un menos uno, sí. Era lo que nos soñaba que vivía en Nueva York. Pero tal cual. No estábamos a la altura en vestimenta. No, no estábamos a la altura en vestimenta. La vestimenta era... Hace poco vi la foto del show en el ejército. Mala. ¿Hay fotos del show en sí mismo? Yo andaba con choro. En el invierno más frío, 150 años en Nueva York. Yo me acuerdo que... Oiga. Más que llegó con una polera, una chaqueta, al invierno más frío. Toda la noticia, el invierno más frío del mundo. De hecho, le decían Snowmageddon por la... Sí, Snowmageddon. Más que se puede comprar una chaqueta de cuero con la bandera de Estados Unidos. Casi estoy a punto. Yo creo que Más que casi pierde la nariz porque se te... Como que se te... Se puso roja como seis días. Sí, es que hacía mucho frío. Pero si el teléfono decía que me estás congelando. Pero a ti te pegó en la nariz. Me pegó ahí el frío. Te acumuló en la ñata. Y se perdió. El primer día se perdió. Esta hueá la ñata iba a escalar. Oye, verdad, cuando se me vieron. Oye, esa anécdota me... Mi pobre angelito se perdió. Sí, porque hacía mucho frío. Y salimos... Bueno, salieron todos. Pero yo estaba... Vasque, yo y Abello. ¿No? Eso estábamos los tres. Y salimos y tomamos el metro. ¿Y tú estabas en Lugo? No, no, yo también estaba así. Yo recuerdo Vasque... Sí, yo recuerdo Vasque cuando la puerta se cierra del metro. Y Vasque nos mira así. No, porque había esta hueá que había dos trenes. En la misma pista que sucede harto acá. Que hay dos trenes. Uno es expreso y el otro es el que va estación por estación. Y la hueá es que había que pasarse de este a este. ¿No? ¿Y por qué no llegué? Iba quedando muy despacio. No sé qué dije. Ahora, pasó que yo con Lucas llegamos al otro lado del tren. Vasque nunca salió del primer tren. Y Abello se quedó la mesa. Y no entró el tren. Entonces, cada uno se fue por lugares distintos. No, si yo alcancé a cruzar, algo pasó que me topé con gente. No sé, como que así. Y los vi, quedé así en la puerta. Y yo vi cómo se fueron en ese tren. Y con la ñata y la... Me dio tanta risa. Con la ñata, me dio tanta risa. Pero me ponía a llorar de la risa. Y dije, cagué aquí en un camallo. Aparte fueron como... Te demoraste como más o menos unas cinco horas en lograr volver, güey. Y nosotros estábamos preocupados si no tenías internet. Yo me acuerdo que lo que contaste es que hiciste dar vuelta un taxista hasta acordarte de algo. Por memoria visual. Sí, me acordaba del nombre. Y creo que la zona. ¿Por qué eso sí está viendo como una nota? No, que está buscando la foto del show, güey. Que creo que la encontré. Hay una foto. Sí, hay una foto. De cuando yo llegué tarde. Ah, sí, mirando para el suelo. Sí, sí. Borroso. En esa misma, cuando se perdió Abello, se fue a la casa del hermano de Javier Amena. Eso y eso. ¿Se fue o se lo llevaron? ¡Perdad! Mira, es el único recorrido de todo esto. ¡Uy, se perdió! Oye, mándase la Gus para que la muestre. Sí, esa es la foto del show. Qué bueno que haya una foto. Ahora, este show es el show más beca Chile que yo he visto. ¡No, se pasó! Ministro, están metidos en una embajada en Polonia. La acabó. Sí, en apuro beca Chile. Había buena gente. Pero el segundo show. Ministro, estaba la ministra. Sí, estaba. Yo creo que era. O agregada. No, no, no. Agregada cultural en Nueva York. Javier Aparada estaba ahí. Javier Aparada. Estaba ahí en el show. Y estaba. Claro. Creo que por ese show no cobramos, weón. Así de charcha fue como, creo que por ese show no cobramos. Ya fuiste con la weón a la puta. No, si algo contaba. Te fuiste. No. O no me acuerdo. ¿Ya estás cobrando? No, para ver si tengo que cobrar algo ahora. Yo lo grabé y gasté toda la plata que ganamos en grabarlo. Y ahí se fue. En grabar el show. O en grabar eso y otra weá que estaba haciendo yo. Pero gasté la plata. Un piloto. Nunca se vio ese piloto. Es que nunca lo dije. El que grabaste, que equivoqué era. Gasté millones. O sea, era una época de botar la plata, de quemar la plata. No, si había su producción ahí. Sí, pero era producción de la universidad. Entonces era como casi mitad taller. ¿Cachai? Como que por eso tenían tantos buenos equipos. Porque era de la Universidad de Colombia. No, si yo también tengo mis cachañas. Oye, pero... Sí, aparte de que fuimos a grabar como un carrete falso a las 3 de la tarde. Sí, 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 sí. Lluviendo. Achuso. Achuso. Oye, pero también quiero meter aquí al segundo show. Que ahí sí que no nos pagaron. No. Nos quedaron. El loco que armó la fonda. Armó una fonda. La fonda que tenía empanadas de pino. Y me decía... Yo soy muy amigo del día. Yo recuerdo que el buen estaba muy feliz. Estaba muy feliz de las empanadas de pino. Que pidió muchas cajas de empanadas de pino. Sí, está. La gente no lo lo estaba. Nadie estaba pescándose empanadas culiadas. No, claro. Y hizo muchas guas chilenas y a nadie le importaba. Por eso moto que un día le tenía unas ollas. Gigante. Pero vos vendías lentes también. Sí, sí. En un momento tenía que ver con los lentes. Que nos llevó para atrás de la tienda. Y tenía una óptica. Sí, sí. Yo todavía no tengo Facebook. Es Mendoza. Es Mendoza hay un productor que hace la misma. También tenía la óptica. No, no tengo una óptica. Chiquillo, no tengo la plata. Pero si no quiere unos lentecitos de sol. Unos lentes para lectura. Nos ofrecieron apagados con unos lentes. Lo mejor de ese show. Lo mejor de ese show fue que el weón se... Como fue todo un desastre. El weón se puso a tomar. Y después agarró un micrófono. ¿Se acuerdan de esa weón? Que empezó a hablar. Y se intentaba como agarrar a unas personas que eran, no sé si, eran sus amigas. Pero decía, oh, ha sido una weón como... Como... Y se ponían como a joderse a las locas. Bueno, yo tengo como ese recuerdo. Pero el público, ese público yo nunca lo entendí. Eran como puros señores y señoras como... No sé si eran chilenos, no sé dónde salieron. Eran queens. Y en queens es como si dijera puta, no sé, Maipú. Entonces, como era Maipú, era gente que no era como en el otro, que eran puros hueones en el fondo que estaban ahí estudiando. No, aquí era gente que se fue a lavar platos, ¿cachai? Se fueron a lavar platos. Entonces eran señores, caballeros que llevan años trabajando y dijeron, ah, aquí hay una fonda. Y no sé, y se encontraron ahí con Cano hablándoles del camaleón. ¿Cómo crees que se iban a sentir? Estafa. Ese show fue tan malo, fue tan malo, fue tan malo. ¿Ese era con tomar vodka? Te me acuerdo perfecto, unos vodkas. Salía vodquita. Era show con vodka. Vodka show. Yo me acuerdo que lo hice tan mal que en un momento. No, 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 me acuerdo en algún momento la comedia, como en esa época, como de estar tomando mucho vodka pera. ¿Se acuerdan de que en algún momento como que tomábamos vodka pera antes de subirnos al show? La era vodka pera. La era vodka pera. Y uno se subía medio borradito, entonces no sentía que esa era la gracia. Con la mitad dormía, con la mitad de la cara dormía. Pero también tenía algo que el vodka pera no es rico. No, eso fue porque Felipe le da miedo a los aviones. Le da miedo a los aviones a Felipe y decía, no, yo antes de los aviones, un vodka pera. Yo de ahí me traigo. Ramotril. Claro. Y de ahí me acuerdo. Que salió el sábado de luz. Freire también era bueno para el vodka pera. No era solo, yo quizá lo aprendí de Freire. Hasta el día de hoy, de Freire para el vodka. Yo la última vez que lo vi en el cómic andaba con un vodka naranja, Freire. Sin el ánimo de pelar o al maestro. Pero no un pelar, es un relato, una licencia. No, ni siquiera un pelambre, una descripción. Es eso. Claro, una descripción que yo vi no, no creo nada. O sea, fue un espacio público y a mí no me ganan nada. Oye, Cano, tú en esa época, ¿tú no sabías de tu enfermedad que vendría después? Sí, sabía. Fui la última vez, así que... ¿Ah? No nos dijiste. Es que quería ser un héroe. Pero yo no sabía vos. Andáis tapando la enfermedad. Todos asustados de que te estáis muriendo. No, no. En la estadía. En el club de la comedia se sabía que yo tenía algo, porque era como una tabla, pero nadie sabía que tenía. Y cuando fuimos al viaje, anduve de cojo todo el viaje, y al final del viaje me mejoré. Pero se enfermó, Socia. Yo andaba... ¡Oh, verdad! Yo andaba repartiendo enfermedades, me acuerdo que fue con un ojo hinchado, y dormí en la misma cama que había yo, y el otro día andaba con el ojo hinchado. ¡Ah, pero él al suelo! Y en esa foto, en el primer show... Ese departamento era para dos personas. Y yo tenía una luz que me llega solo a ese párpado. Oye, de hecho, eso te iba a preguntar, hablando del departamento, Socia, ¿tú que fuiste la persona aquí? ¿Eso es el trámite del Airbnb? Porque, a ver, recapitulando, nos fuimos a Nueva York y arrendamos un Airbnb que era para dos personas, y éramos un, dos, tres, cuatro, seis personas. Esto no estaba en un lugar que tuviera con la capacidad disponible para la web que estábamos haciendo. Era asqueroso. Era asqueroso. Desde antes que llegáramos, ojo, ya era un lugar asqueroso. Puta la weá. Sí, que estaba buscando el Airbnb, era una pieza, un living, cocina con todo adentro, y metimos, éramos nosotros cinco más Felipe, éramos seis. El living tenía una cama de dos plazas. Sí, pero no era seis con la bella. Y yo dormía con la bella. Y un cojín. A todos nos tocó una noche como con... Un cojín entre medio, me acuerdo de eso. A todos nos tocó una cucharita con la bella. La andaba repartiendo. En algún momento. Oye, pero, cacha que el Airbnb como que se me recetieron un mensaje, pero el mensaje que yo tenía de Juan que nos alojó era como deprimente, porque no quedó en buenas condiciones. Más que no quedó en buenas condiciones, su mensaje, lo que más le dolía es que alguien, no me acuerdo quién, le abrió una bolsa, para sacarle como algo, como una pipa o un bonk, y que era el bonk que Felipe puso así, ese. Y esa bolsa, al gringo no le molestó la cochinada, no le molestó. Dijo como hueón, me abrieron mis hueás personales. Como me acuerdo que ese era su que es su... Pero estábamos todos en pijama y... Fumaba ese bonk como si estuviera siendo un africano, ¿viste? Y sonaba, y sonaba, como un calzoncillo, entrando en la tula. Dos de la tarde, ¿eh? Dos de la tarde, de nieve afuera, pero igual hacía tanto calor adentro, porque éramos muchas personas, y había la... ¿Cómo se llama? La calefa, estaba prendida muy alto, que igual tenía la calefa abierta. Entonces entraba nieve, y al mismo tiempo hacía mucho calor, y estaba este olor asqueroso, y la pasamos bien. Olía muy mal, bonk, muy mal. Olía súper mal. Y era las primeras veces que estaban saliendo como los Airbnb, y el bonk confió que nadie le iba a tocar las cositas, dejó todo. No, sí, pero... Nos comimos todos, yo tomaba unos tés, y una hueá... Yo me acuerdo que el loco dejó como unas bolsitas de plástico, como esto va a ser suficiente, fue como, bueno, sabía... ¿Te metiste con los latinos, cuantos? Con la comida latina. ¡Qué mirá, bobo! Le dije yo, ¡qué mirá, bobo! Y se acuerdan que abajo, abajo íbamos a comer una hueá que se llamaba El Remedy, que yo hasta... El otro día cuando fui de nuevo, lo pasé a ver por fuera. Sí, pues sigue ahí. ¿Existe? ¿Existe, sí? De hecho, bueno, sí, la misma hueá. Es un dinner caro. ¿Tú no le enviaste una foto hace poco, Copano? Sí, pues cada vez que paso por ahí, está el Remedy, le saco una foto, digo... Sí, recuerdo lo visto. Entonces, seguimos, seguimos vivos, seguimos luchando. Oye, me acuerdo de la alimentación de Socia, que Socia se comía un espagueti con una salsa, y decía, no, lo que pasa es que yo almuerzo, yo como una vez al día, pero hay que comer mucho, mucho, y uno juega a las nueve de la mañana, unos fideos... Casi me meto cien kilos, yo llegué en ese viaje y creo que es lo más fuerte que he estado en mi vida. Cinco, noventa y algo. Todo volvimos súper gordos de ese viaje. ¿Estás en noventa? No, 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 era el cual digo. Es que yo le decía a Socia, voy a comer una comida fuerte, pero comía, al final comía igual normal. Luego que bajó de peso fue Cano. Sí. Sí, por mi enfermedad. Que por mi mamino. No recuerdo que Socia, con la enfermedad escondía. En un momento en el viaje empezamos a medir su raja en la nieve. ¿Te acuerdas? Y esa raja de noventa kilos estaba... Es que me tenía que sentar. Eso es que daba una raja gigante, que era más grande que lo que la tenía, como por el movimiento, que daba una respuesta grande. Quedaba una gran raja. Pero yo me acuerdo que en Lucas, hay una foto, que en un momento vamos a revisar la foto, pero en Lucas estaba una señora. Yo era una señora. Era una señora. No, porque lo que pasa es que andaba con una... Me dijeron que era como un bolso medio cool y era una cartera, po. Yo tenía el pelo... Era una cartera. Y yo así como en el metro, como con mi cartera, así. En todas las fotos siempre... Y tenía un pañuelo que me había pasado mi mamá para el frío. Me veía igual, igual que me enseñaron, el pelo largo, los rulos, así. En el metro, ¿no? Como que llevaron a la mamá de viaje. Y sus caras y los centros. La mamá que no quería ir. Y era joven. La mamá quería ir a... A puta... Pero tenía como... Chiloé. La mamá quería ir a Chiloé, pero la llevaron a Nueva York a la vieja. ¿Por qué me veía tan vieja si tenía 21 años, caché? Bueno, y una vieja chilota. Una vieja chilota. Una vieja chilota. Con los guantes de su cartera, ¿verdad? Pero sí, lo que más me acuerdo era... La vieja chilota. Como con todo esto que hablábamos, la actitud de sentir que uno se había dado vuelta a la comida. Yo sentía y dije, no, acá es solo éxito porque estoy en Nueva York. Y yo, caché la hueá. ¡Está en Nueva York! Y yo decía, no, esto es... Y volvimos a la... No sé, como que fue la misma misma que siempre. Pero yo sentía que... Como que yo creo que eso afectó psicológicamente bien y mal. Me hizo sentir que lo había logrado. Yo nunca me recuperé de eso. Nunca volví. Claro. Nunca volví a ser 100% la persona que... La parte tuya se quedó allá. Pero imagínate, yo me quedé acá. Nunca me... Físicamente no me dejó. Para ti literalmente pasó. Hasta que uno de nosotros se quedó y te quedaste allá. Me quedaron. Alguien cumplió el sueño. ¿Te acuerdas cuando nos fuimos a cortar el pelo, Vázquez? Sí. A la pequeña Italia. A la pequeña Italia. A unos cortes como italianos, ¿no? Ojo. No es un lugar para cortarse el pelo. Nadie dice como... Oye, ¿qué me va a cortar el pelo? Voy a comer tallarines a la pequeña Italia. Pero nadie se va a cortar el pelo. Nosotros vamos cortando el pelo ahí para que los italianos... El corte yo era muy malo, güey. Malo. Es que el que cortaba... Eres como Pinilla. Era ruso. Era ruso. Era ruso, güey. Lo atendía ahí, pero me hizo el ruso clásico, güey. Imagínate ahora con un corte ruso. No, el ruso clásico. Eran puro ruso. Y nosotros cagados de miedo decirle... No, córtanos un poco más. Un poco... O sea, darle indicaciones al ruso. Déjame acá más cortito ahí arriba. De la concha. Los huevos estaban así... Oye, era un hueón como una película. Entraba gente en una película. Entraba gente y no a cortarse el pelo. Decían hueás así... Y gritaba... Y le pasa una hueá y se iban. El negocio real de la hueá. El negocio real, sí. Pues no las pachas de cortarle el pelo. A unos hueones que venían... Oye, ¿qué quieres? Oye, en nuestro paseo por... El paseo por Chinatown. Aquí... Cuando comimos en una mesa redonda con... Ah, buena, sí, vos. La comida de los... Cuando comimos... Dumplings. La sopa con semen. A los 15... A los 15... A los 15... A los 24 minutos sacaste el semen. Tenía que venir. Pero... ¿Por qué le hiciste? ¿Era asqueroso lo que comimos? No me acuerdo, vos. Era asqueroso. Era asqueroso. Yo creo que nadie nunca había pedido esa hueá sin... ¿Cómo se dice eso en inglés? En Chinatown. Semen soup. Camsu. 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 ¿Qué? Camsu. Es que era comida china auténtica, vos. Era comida china. China, vos, weón. A mí me da vergüenza pedir ahí... Uno de ustedes pedía y yo decía... The same. Lo hiciste también en el viaje de ahora. Te gachabas. The same. Vos soy el the same. Así te dicen, así. Ahí volvió el the same. Espérate que el amigo viene. Lo que sí... Bueno. Intentamos carretear. No siempre fructífero el carrete. Porque igual era difícil entender navegar. Y yo creo... Hasta el día de hoy para mí es difícil navegar el carrete neoyorquino. Porque bueno, termina o cayendo en el carrete de chilenas en Nueva York. Que no es la verdadera experiencia. Que fue la primera noche. ¿Se acuerdan que la primera noche fuimos a un... Cuando a Bello lo iban a arrestar? Exacto. Ah, para allá. Sí, sí, sí. Y no sé si... Pero de la calle. Pusieron chico trujillo. Pusieron como chico trujillo, weón, así. Sí, el chileno. Pero no era el chileno. No era... Eso lo pusieron porque sonó, ¿no? ¿Sí? No, era un bar. Era un bar... ¿De chilenos? No creo. Era un bar, no. Era un bar como bien todo rayado. Era ese bar que tenía como unas visuales de uno enano, puede ser. Como que metían en una maleta. ¿Se acuerdan? Era un bar así. Uno donde nos cagamos de suerte y nos tuvimos que ir, ¿no? No, bueno. No, bueno. No, que empezamos con su cuente. Que yo me caí en su YouTube porque un buen dijo que andaba matando gente. Sí, bo. O sea, los mexicanos matamos. Y yo caí. Pero ese no era el mismo. Ese fue el bar donde había unas visuales. Sí, era el mismo. Habían unas visuales de... Era pornografía, pero pornografía es como más rara. Son distintos. El primero era un bar todo rayado donde pusieron un chico Trujillo y donde habían chilenos. Y el segundo era un bar donde estábamos sentados. Estábamos conversando y llegó un mexicano a decir, yo mato gente y la weá. Y eso hacía, puta, se friqueó. Y nos fuimos. Pero había unas teles. Estaba lleno de teles chiquititas de distintos tamaños dando porno. Sí. ¿Estás citando porno? Sí, yo fui. Yo ahora cuando fui de nuevo... Estás dando porno. Cuando fui ahora, estaba de nuevo y estaba en la misma gráfica. Era un porno que metí... Fuiste a ver el porno, weón. Era un enana que lo metían en una maleta. Te lo pasaste. Y después tenía sexo. Sí. ¿Y no actualizaron la pornografía? No, no. Está igual que en la misma, weón. La misma, weón. Te lo pasaste por museos, weón. ¿Y por qué volviste a ese lugar? Sí, por accidente. Porque uno vuelve a los lugares que amó la vida. Entonces volví a... No, la cagola. ¿Dónde fui feliz? La cagola, weón. Fue tapajearte con el enano, weón. Es que teníamos pendientes. Cano, ¿tú te acordás de la historia? Tapajearte con el enano. ¿Te acordás de la historia? De la maleta. ¿Y cuando Bello casi se vivió en preso? Sí, yo estaba con a Bello. Habíamos salido a la calle y a Bello estaba tomando una botella de cerveza y llegaron los pacos, prendieron la baliza, se acercaron al weón y una loca cachó desde adentro del local que estaba pasando esto y gritó. Y dijo como, ah, me están tocando, no sé, un weón, qué sé yo. Sí, por. Los pacos fueron a ver eso y ahí a Bello es cabullo. Es cabullo. Se la sacó por gritos. Sí, se la sacó por acoso de alguien. Pero esa loca, esa loca era impresionante porque cuando, mientras decía ayuda, ayuda, como que empezó como a decir algo y hacia el lado le cerró el ojo y fue como váyanse, váyanse. Como que de verdad su maestría fue impresionante y con un paco gringo que yo me cago de hacerle eso un paco gringo. No, además que el paco gringo se secó a ver como a mí. Al parecer era muy grande. Y a Bello, I don't know, I don't know. No, decía, decía, it is my first day here. First day here. Decía eso. Era un poncho, andaba con un poncho. Es que, era el malo de... Esa es tu historia. Por supuesto, este es el momento Mindy y tú. Ya conoces este segmento, ya es parte de tu corazón, es parte de tu vida, es parte de tu familia, lo que eres más que a tu mamá y un poco más que a tu papá. Este es un segmento donde toda la semana yo les muestro, lo ofrezco, les doy de ofrenda un chiste y ustedes me dicen de quién es. Y por supuesto tenemos un ganador ficticio porque gana simplemente el privilegio de ser parte de este segmento. Pero nada, por supuesto que esta semana tenemos ganador. Ustedes saben que cada capítulo vamos contando un chiste y el chiste anterior fue bastante polémico. Incluso fue abuchado en su momento. ¿Y de quién era este chiste? Reboble de tambores del señor Ron Corretes. Así es. Este es un chiste que contó Ron Corretes en Villa del Mar. No lo quiero repetir, por eso estoy saltándome esa parte. Ron Corretes. Así que sí, ¿alguien la chutó? ¿Quién la chutó? Tenemos un ganador, por favor. Gus, tíralo a la pantalla. Arroba Traductor. Dijo hace cinco días el chiste Mindy. Es del gran Ron Corretes que fue pifiado con justicia. Ya que en la rutina era más fome que Acuario de Almejas. Gracias Arroba Traductor por ser el primero en descubrir este momento Mindy. Momento Mindy y tú. Y por supuesto, esto continúa. Esto no se acaba acá. Sacame a Ron Corretes. La próxima semana vamos a tener el siguiente ganador. Y ustedes me van a decir quién fue el comediante que contó el siguiente chiste. Según estudios, según estudios, el hermano mayor es siempre más inteligente que el menor. De hecho, en mi familia es así. Mi hermano mayor a los tres años le iba de corrido. Fíjense la diferencia conmigo. Que yo recién a los cuatro dije mamá. ¿De quién es este chiste? ¿De quién es esta pequeña micro cuento? Ustedes me dirán. Ustedes me dirán en los comentarios. Pueden desde ya empezar a escribir quién contó este chiste para ser parte del momento Mindy. ¿Por qué? ¿Quiénes nos invitan a esto? Por supuesto, Mindy.cl. Salud mental online y presencial a tu alcance. Ya sabemos, estamos en fin de año y el mejor regalo que puedes hacer a alguien es salud mental. En Mindy.cl tenemos gift cards digitales para elegir entre más de 150 profesionales. Compra la gift card, las descargas, las envías por WhatsApp o si prefieres puedes autorregalarte una primera sesión con un 50% de descuento. Es decir, la primera sesión por 8,245 pesos. Reembolsable además por WhatsApp. Así que nada, la solución mental está primero. Así que una gift card de Mindy es la respuesta para una Navidad con sentido. Mindy. ¿Qué tienes en mente? Como siempre, gracias Mindy por acompañarnos y hacer parte de este programa. Seguimos en este viaje a Nueva York en jueves. Que cachai que yo estaba en, ya estábamos en Nueva York, ya habíamos llegado nosotros. Y a Bello llegaba unos días después. Y ya, pues yo había hecho toda esta promoción de estos shows culiados con Abello. De hecho fue un programa de tele, toda la wea. Y le digo, ya Felipe, bueno, mañana tu vuelo. Y me dice, me metí a la página del vuelo y no compré el vuelo. Cachai cuando, como tú, vayas a la página y ponís el guardar, pero no compráis la wea, no ponéis nunca la tarjeta de crédito o nada. Ah, bueno, guardo en favorito. Guardo en favorito. Cachai, y crey yo que eso era como en Nueva York. Y le dije, wea, pero, pero, ¿qué voy a hacer? Tengo que avisarle a esta gente que no voy a venir. Época de plata dulce, SQP y SQP tarde. Fue. SQP. Y ocupó su tarjeta SQP. SQP, pal. Pero ahí mismo, en el aeropuerto. La wea viaja a escuela. La wea viaja a escuela. Como fuera un terminal, la wea. La cara de la boleta. Sí, como fuera un pulmambú, la wea. Sí. Pero así llegó, y claro, también llegó por eso, creo que la perdieron la maleta, y por eso andaba con un poncho nomás. Para el frío, es que ha sido frío la concha de su madre. Sí, no, está, es que es verdad, yo me quedo con la idea de que ese era el frío de Nueva York, y bueno, no hace tanto frío, esa wea fue impresionante. Sí, no, fue particularmente... Es la guapa más fría que yo he estado, no la cagó. Sí, usted una vez, un día se fueron a... Yo no estaba, pero me acuerdo que se fueron al Empire State. Pero podemos ver fotos, quizás, esa es la forma quizás de ordenar la información. Sí, la foto que le regalamos a Lucas. Hay una secuencia de fotos, hay una secuencia de fotos muy buena donde creo que la poca plata que ganamos, o qué sé yo, estábamos con muchos dólares, y tú tenías el corte vasque, el corte del ruso, con muchos dólares, y era mi cumpleaños. Yo me acuerdo que el otro día fuimos a ver la Estatua de la Libertad, con una caña en la Estatua de la Libertad, pero absurda. Sí, cero placer. No sé si estáis con la canicha, yo te vi en un video. Por ahí va. Es, mira. ¡Vodka pedra! Pero mira, pon la anterior, pon la anterior, por favor. Ese día celebramos. Es que los dedos, mira los dedos, ¿cómo mira tus dedos? ¿Por qué mira tus dedos así? Están hinchados hasta los dedos. ¿Y dónde? Hay un niño ahí, abrazándose de caballero. Es su papá. Yo pensaba que era mi papá, en serio, me entregó la confianza. Sí. Ay, se me ha olvidado todo esto. Había yo estaba más viejo que hace 8 años. Y se puso borrosa la cámara. ¿Y yo estaba en cumpleaños? Un dólar. Bueno, son mil pesos eso. 6.20. ¿Qué atrás? ¿Qué atrás? ¿Qué atrás? ¿Qué te parece ese hueón atrás? Este documental de Netflix me gustó. Se va acercando. Ya es la misma foto. ¿Qué está atrás y se va acercando cada vez? Seguimos que agarrar el vaso así. De esa forma agarrar el vaso, güey. ¿Puedes ir un poquito atrás? ¿Puedes ir un poquito atrás? ¿Por qué? Están en la misma pose, pero en otro lugar. Un atrás. Están pegados, güey. Están pegados. Estaban ahí, estaban ahí. Ya. Y espero que están ahora en otro lugar, pero... Y hay una máquina de juego. ¿Qué es eso? ¡Ah, güey! Yo me acuerdo de este día. ¿Por qué se llama ahí? Chiquillo. Era un carrete de UCB. Yo siempre estaba atrasando. Fuimos a ver a ese comediante uruguayo que estaba en UCB. Un show de impro. Juan Nicolás. Un show de impro. Y Juan Nicolás. Y acompañamos a Weedee. Y dijimos, vamos a carretar los comediantes de UCB. Igual no nos dirigieron la palabra. Toda la noche, obviamente, para este tipo actúe. Y... Y nada, como que quedamos ahí solos, ¿no? No me extraña, güey. Sí. Yo esa noche... Esa noche me quedé en un motel que tenía el water en el mismo lugar donde estaba la cama. ¿La cama? Y salió 150... Salió 150 dólares. Tú te quedaste en un gran baño. 150 dólares. Y me daste ahí mismo con la persona. Pero ya se había establecido la confianza. Pero... Pero no te regalé. Sí. Disculpa la ronda. No fui de la ordinaria. Ok. No, pero yo no sabía que... Oye, el vaso. El vaso. No solté. ¿Por qué paró el vaso así? Oh, aquí ya estamos. Nunca lo solté. Y yo igual intentaba ya irse a un caballero. Sí, intentando. Estoy intentando. Yo estaba intentando ser un caballero ahí. Tenés barba candado, güey. No me acordás de este. Estoy haciendo así. Estoy haciendo así. Estoy haciendo una foto, güey. La foto. Con razón, nunca nadie va a la revisor. Nadie sacó una para el perfil. Esa va perfectamente en Puerto Amor, esa güey. La cagó, güey. ¿Para qué fuiste a Nueva York si pudiste hacer esa con la boca? ¿Eli es de Corona del Cungue hoy o Nueva York? A mí me huele así. Ese güey. ¿Dejá de pasar por aquí? Mi amigo. ¿Y por qué no estamos saltando? Güey, deberíamos tener un Instagram solamente de este viaje. Claro. Sí, una al día. Una al día. A mí ya estamos peleando. A mí ya estamos discutiendo. A mí ya estamos discutiendo. A mí se agarraron. Especialmente los besitos. Los piquitos. ¿Por qué saca fotos mientras estamos peleando? Nadie me pegó con la mano. ¿Quién saca fotos, güey? Yo. Es que yo llevo en la cama. Estamos discutiendo. Estamos discutiendo. Estamos discutiendo. En serio, Fabi. Y yo ahí me doy cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos discutiendo y una persona está jazgando? En serio, en la manito. Ahí nos dimos la mano. Se solucionó el tema. Te vi muy mejor. No, ya me hubiese sacó el gorro. Amaneció. Amaneció. Yo quiero contar una cosa de ese día. Ese día me fui porque me dolía el cuerpo. Y me acosté temprano. Y dije, puta, lleven sus llaves porque no le voy a abrir a nadie. Oh, verdad. Y a Bello me llama a las 3 de la mañana. A Bello me llama a las 3 de la mañana. Ya. Y me dice... Puta, que le fuera a abrir. Pues yo estaba durmiendo. Y había que bajar. O sea, tenías que salir. Había que bajar a la nieve. Y yo estaba súper enojado porque, puta, dije que se organizara. Y subí callado, enojado. Y después nos acostamos los dos en la misma cosa. Y a los 5 minutos de silencio absoluto, Felipe dice... Diosito, te quiero pedir por mi esposita y por Carole Strens. Eso que era la bolsa de León. Eso es mi historia de ese día. Y ahí rompió el hielo. Y ahí rompió el hielo que se te había... Oh, del vuelo. Es que yo de ese viaje, lo que más me acuerdo es lo que me hizo reír Felipe. Era demasiado gracioso con las weas que decía, güey. Cuando se le soltó el suspensor. Ese es mi momento favorito de los últimos 20 años. Sí. Se le soltó un suspensor. Es difícil de explicarse. Es que nosotros estábamos con un chiste constante. Se la sacaste por... Yo me acuerdo por eso. Era por Cachencho. ¿Cuándo? ¿Te la sacaste? Una vez Cachencho, en el giro, como que está en un mar, y dijo, oh, está dando un infante. Se cayó. Corte, en el club de la comedia, una vez el yo-yo, dándolo todo, tú tenías el chiste que era... ¡Mátame! ¡Mátame! Y te disparaba. ¡Mátame! ¡Mátame! Y ese era el remate. ¡Mátame! Y te tiraste para atrás, dándolo todo, y te pegaste en la nuca. Me la saqué por Cachencho. Se nos ríe, digamos. Se nos va aprendiendo también. Y maña. De los más grandes de aquí. Yo me tiré de verdad. Y si el golpe en la nuca... Yo me preocupé en serio, más. Si fue real. Y te la sacaste por Cachencho. Y ahí sale el chiste que cuando uno le iba mal, que no era poco común. Que era alto más común. Se la sacaba por algo. Entonces, Abelio estaba... Esto no es como que estamos cagados de la risa. No, Abelio estaba despertándose en la mañana. O en la noche, no sé. Y estaba en esa época con suspensores. No sé por qué usaba suspensores. ¡Oye, el mío! ¿Qué pasa por la mente cuando desperté y un día así? ¿Qué pasa por suspensores? Estaba con suspensores. Eran unos suspensores como de arcoíris. Claro, eran unos suspensores como medio escas. Como Alex Hernández. Los suspensores escas. Y de pronto, se le abrió accidentalmente uno de los suspensores. Le pegó esa cara. Así. Y dijo, me la saqué por Basterkito. Pero no con un público. No había público. Lo dijo el mismo. Lo dijo. Me la saqué por Basterkito. Fue chistoso porque estaba... Se estaba vistiendo. Y yo estaba haciendo otras cosas al lado. Y estaba haciendo como un show. Como que estaba bailando. Usted es como pareja. Como un movimiento chistoso. Es una pareja. Y nada estaba asustando. Es una comedia romántica en Nueva York. Me cagó la comedia romántica. 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 Amor. Y caras de chico mamá. Es que era nuestra pieza. 500 días de verano. Y de repente pum pum. Y se la sacó por Basterkito. Muy gracioso. Muy gracioso. Oye, pero estábamos en la fotito. No nos perdamos en la fotito. Le damos un par de fotos que me gustaron mucho, güey. Hola, güey. Sí, ahí estamos. Esta era la actitud. Con esta actitud fuimos. Oye, discúlpame, pero esta no te la hace cualquiera. No te quería poner a competir, pero... Sí, güey. No hay tiktoker que traga esa. Oye, hoy día los tiktokers no... Esa no te la... No te sacan esta fotito. Porque les da vergüenza, güey. En plena calle... Esto es Houston. Esto es Houston. Con Blinker. Mira, ahí estábamos metidos nosotros. Los Strokes. Buenas, por favor. Sí. Una cámara se ha caído. ¿Quién estaba sacando la foto? El Luca agarró la cámara este día, me acuerdo. Ah, ya, por eso no están... Yo... Cache el Cano. No, el Cano es... Sí, claro. No, el Cano se pasó. Un poco un poeta maldito. Una suerte de... Puta que ayuda ese edificio atrás, güey. No, es que allá en los edificios ayudan mucho. No, porque si atrás tenía el edificio de una copec, no funciona la foto. Si tiene un espacio uno, en la espalda no... No es lo mismo. La niega. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Ojalá que se quede en Nueva York. ¿No pusimos a jugar? ¡Ah! Ese estaba solterito ahí. Estaba listo, estaba relajado. Estaba... Y esos gallos, mira. Están tirándose miedo ahí. Sí, me acuerdo que este fue un día de... Un día de... Esparcimiento. Ahora se puso buena la cosa. Ahora prendió. No aguantamos tener la nieve sin tirar la nieve. Sí, la wea. Oye, viejo, tú fuiste vestido como si estuviera ahí ensanqueado. Ahora entiendo por qué es ahí. Sí, por eso la niña de la ñata se te... Es con una chaqueta de cuerina, güey. De cuerina, la nieve. Con los bototos la chunté, güey. Sí, sí, sí. Bueno, bototos, pero el resto está ahí vestido, güey. Como si estuviera yendo al... Ese tiro, ese tiro no es para... Ese tiro no es de Nueva York. Ese pantalón, pero es tiro malo. Está ahí con mal tiro. Pero el cano también se ve... Se confundía el frío con su enfermero. Decía, ah, está tieso porque es el frío. Pero tú pasás por ahí y veías al cano y decías, ah, el cano vive. El cano tira pinza. Se tiraste pinza en la nieve. Es que me han hecho un toro. Es como un taxista de New York. No, pero un de taxi drive. Qué bueno que la señora se puso a sacar fotos. No, ese día la mamá dijo, yo voy a sacarle la foto a los chiquillos. La señora agarró la cámara, menos mal, güey. Oye, es... Y uno botó todo el dúo. ¿Y los zapatos qué pasó, güey? No, no, no. Los zapatos están intensas. Oye, esos zapatos... Oye, los zapatitos. Me costaron los zapatos, güey. Esos los cambiaste por las converse. Es las converse del neumático. Sí. Ahí lo pillaron. Ah, lo pillaron. Al Woody Allen. Es que esa época muy Woody Allen ahí viviendo el dinero. Sí. Y es que mira, estaba dado para creerse la raja, güey. ¿Cómo no creerse la raja en ese? Mira. Mira. Yendo el trato. Leyendo el libro del viejo Fuanetti, mira. Y haciendo la misma que... ¡Oh! ¡Oh! No, sí, siempre, siempre. No, es que los ojitos. Solo ojo, güey. No, algo había, güey. No, sí. Todavía queda. Sí. No, la misma. Ya, güey, esta sesión de fotos no me va a acordar. Mira la misma. Mira la misma. ¿Cómo se llama esa foto que le doy a ti? ¿Cuándo de a ti mismo la foto? O sea, ¿cómo le dicen? Selfie, ¿no? No. Cuando el fotógrafo te dice, hoy te voy a hacer un retrato. ¿Retrato? Ah, mira, mira. Oh, mira, mira. Life from my video. Life from my video. Oh, lo bueno. Ahora me toca. No, lo bueno. No, lo bueno es ordinario. Ordinario, lo bueno es ordinario. No, lo bueno es ordinario. Esa para mí mismo te la hago en la estática, güey. Lo único que faltó es pedir más. Oh, esta foto es muy graciosa porque el Yoyo quería una foto como saliendo de un departamento. Como así vivía de ahí. Y le hicimos caleta de veces. No, no hay acaso. Creo que... Creo que una maleta, una weá. Una weá. Nadie salió de su casa así. Pero es que yo pensé que era lo más cercano a una película, güey. Qué ridículo. Pero se logra la animación. Está ahí pegado con el cérpico ahí. Ahí está el puro horror de niña. Es el MC Cérpico. Estás, tú curas fotos de perfil. Con estas fotos de perfil para Facebook. ¡Apareció! ¡Apareció! Ahí está la señora. Eso, mira ese pañuelito. La señora estaba recién divorciada. Entonces estaba media fumaretita. La señora estaba dolida. Tú la expresás y tú la compras. ¿Es el pañuelo que te pasó tu mamá? Es el pañuelo mío, mamá. No la veas a chilota. ¿Sabes cómo te ves? Como una señora que sobrevivió al cáncer. Y que ahora está bien. ¿Cachai? Como que está en remisión. Y que ahora está bien, está volviendo a salir. La sensación mala, güey. Entonces está viendo la vida como de otra forma ya. Los hijos están grandes. Esos son los hijos. Están los hijos. Oye, la señora se relajó a tomar una boca. Esa es la pizzería de Luis. Ay, también leyendo. Nunca leímos la wea. Ahí fuimos a la pizzería de Luis. Esa es la pizzería de Luis. Verdad, verdad. Y Canito, Canito en... Yo tengo la cabeza más grande en esta época. Oye, es igual. Aquí hubo buenas fotos, güey. Igual. Oye, esa tortuga. Oye, la... Ni siquiera le sacamos la wea, güey. Es el mismo libro. Tengo los labios pintados, güey. Ya el nivel de señora es... Sí, la señoridad del viaje fue muy importante. El David Mamet. Todavía lo tengo ahí. Está en inglés. Está preocupado. También está preocupado. Está bueno, un baño. Está preocupado. Está en la pizzería de... Este era Luis. Pizzería baño. Oye, y ese celular cero internet. Sí, la quedó. Éramos muy jóvenes, güey. Viendo los mensajes. Bien, diga. Ahí está. De internet. Esto te lo puedes saltar. Porque este es un día que tenemos con Cano de compartir. Cano y yo fuimos al museo. Así que... Me gustaba ese spin-off que había. Porque había esta serie oficial, pero tenía unos spin-offs. Y tal, spin-off, la verdad. Sí. Un poco científico. Después tuvimos un spin-off con Socia en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. Ahí fuimos los tres. Pero ustedes se quedaron por eso unos días más. Nos quedamos unos días más, ¿no? De hecho, con Cano nos quedamos en un motel súper... De verdad, súper malo. Pero malo... Malo, malo. Porque nos quedamos en plana y nos valeran dos noches. Y una vez nos encontramos ahí en el Comedy Store. Y me mandaron a mí a preguntar si iba a actuar Anthony Jesselnik. Y yo en inglés de mierda. Diciendo Anthony Jesselnik. No, 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 no. No, 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 no. Te acuerdas que cuando estuvimos en Los Ángeles, este es un pequeño apartado. Porque ahí vas que tú fuiste un poquito, ¿no? En un momento tú te fuiste con tu hermano y nos abandonaste. A lo largo de Las Vegas. Me fue a Las Vegas. No, oye, hermano... Tú te fuiste a Las Vegas, ¿en serio? Se arrendó un hotel en el Times Square. Y ahí nos abandonaste y te fuiste en otra parada. ¡Verdad! Pero ustedes también llegaron para allá, vos llegaron para allá. Sí. A mirar. A mirar, sí. No, sí. No, vaya. Oye... Tenía mucho frío. ¿Tenimos más fotos? ¿Tenimos otras imágenes? Sí, hay más, hay más. Hablan de la Estatua de la Libertad, son 10 pies. Desde el tour a la estatua. Sí, sí. Ahí Lucas te sacó un videíto para sus redes y todo. Hizo contenido. ¿Te acuerdas, Lucas? Rescatando al antiguo para los redes. Ahí hizo un sketch. Hizo un sketch. Un buen... Mira, ese era el... Buen sketch. Sí, ese era... Mira, mira el frío que hacía. Esa, recuerdo haberla sacado... Bueno, no. Esa... Hacía mucho frío. Chucha. Mira, con el gorrito de edad. Mira. Así que ese caballero falleció. Yo recuerdo que con Sociedad caminábamos detrás de Avello y nos daba tanta risa la silueta que tenía. Era como mi villano favorito. Sí, era igual mi villano favorito. Un zapatito. Tenía las piernitas flacas y unos zapatitos. Sí. La cara de pena impuesta. No, es que hacía mucho frío ese día. Ahí no hay... Alguien una vez me dijo, oye, tan linda la foto, pero ¿por qué el globo de Daz, tu abuelo? Y sé que... Yo pensaba que era bandero. Que era de... Que era como sede comedia, porque mira. Sí, sede comedia, porque Daz, ¿verdad? Dope. Chúbete la caroncha ahí del macho. No. Oye, pero mira ese grupo. ¿Qué es eso? No, pero mira ese grupo. Esta es la foto de Ave, bueno, y con problemas. Todos estos buenos tienen problemas. No hay ninguno que se salve acá. No, ninguno. Distintos problemas, pero todos problemas. Un nivel psiquiátrico. Pero mira, mira esa vea. Pero mira la niebla atrás. O sea, hacía un frío. No, está... No, ese día era terrible. Se no ocurrió el puente y era donde más frío hacía uno. ¿Por qué le cortaste la parte de arriba al gorro, Vázquez? Intentar hacer algo. Propuesta. Algo. Y la primera capa que la gente quería comprar. Espera, espera, Gus. Había una foto de Luca y yo yo peleando en el puente, güey. ¿Estará más adelante? Creo que todavía está. Era muy graciosa, güey. Que eran como una discusión. Sí. Lindo el viaje, güey. La gente que está conversando por Spotify tiene que venir a ver estas fotos en el YouTube. Vénganse al YouTube porque están muy buenas. Vénganse a ver las fotos. Es que si no, para la experiencia completa. Sí, pues para que viva la experiencia completa. En el YouTube están pasando las cosas. Oye, me acuerdo una noche que fuimos a carretear y trajimos una amiga. Perdón. Se vinieron carreteando con nosotros en el... No. En el... El grupo científico está preparando la presentación. Tuve que dormir en el suelo para que... Eso fue cuando fuimos a carretera a una güeyada. ¿Cómo se llama? Era de Puerto Rico. Ella era de Puerto Rico. Muy simpática. Sí. Y también así, güey, como iba toda. O sea, fue a güeyar ahí. Después se fue a tomar con nosotros. Después se quedó a dormir ahí. Y después me quedó a la casa en la mañana. ¿Eso fue en Nueva York o fue en Los Ángeles, güey? En Nueva York. En Nueva York. En un bar que eran puros señores que ya estaban como todos cerrados. Y era un bar como de... De hecho, no entramos. No entramos. No nos dejaron entrar. ¿Te acordáis? Verdad. Entramos así y dijeron... Y había como gente jugando. Ahí estoy obviando una parte de la historia. Tinder. Que es... Que existe, Max. Y está así... Porque era un Tinder en la época de Tinder de oro. Claro, cuando... Era Tinder también. Tinder también. Era Tinder de oro esa época. Yo tenía Tinder y me hablaba una persona por Facebook. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Cómo? Estábamos ahí en el departamento y decíamos que era... El... Puta, no quiero decir el nombre. Que era el Perita. El que me hablaba. Me mandaba unas fotos... Unas fotos como... En pelota. Y decía... Pero no tenía nombre. No tenía ni una foto. Una foto pro. Por eso no fui al paseo. Porque me quedé chateando. Yo me acuerdo perfecto. Sí. Oye, por favor. Tírate otra foto. Tírate otra foto. Es que... Siento que hemos visto solamente la punta del iceberg. Del contenido que está escondido en este... En esta carpeta. Chucha. Ahí está. Mira, ahí está. Esa era la... Ahí estoy con la cartera, po. Pero ojo. Eso era... Ahí estoy con la carterita. Eso fue una... Como una decisión estética. Oye, si grabamos... O grabamos peleando. Mírala tu clave. Tal cual. Esa fue como mi foto... Esa fue mi foto portada mucho tiempo, yo creo. ¿En serio? Me va retando al hijo. Oye, no hay... Es que en la época de video acá no estaba todavía, ¿no es cierto? No, ya. No, no. Es que el reel. No, no será el reel de ese video. No, pero alguien que fuera con una cámara, nadie grabó nada, po. No. Esta cámara... Esta cámara, de hecho, la llevé... Y tiene... Es... Creo que es lo único que había. Si no... De hecho, tiene un celular. No soy la secuencia larga. No, no, no. Es una reflex. Que llevé... ¿Qué lente lleva? Ah, la pelea. Un 50. La pelea durada. Tiene un 18, 50, no sé qué, chucho. No, es una mierda andar con la cámara. Es un cacho. Si era así, una weá. ¿Por qué todas las fotos parecen que estamos posando? Ninguna estamos normales, ¿no? Es que... Sí, pues nunca... Nunca están... Nunca es casual. No, nunca es alguien haciendo algo, no. Sino que parece que así sale la foto cagada a frío. Hay que sacarse las fotos con frío. No sale como así. De verdad, está... O sea, el clima, nada más. Sí. Se pasó. A ver, saltémonos a otro... Un último evento fotográfico, a ver si encontramos algo más. Fuimos a la... Sí. Otra locación. Vale, para el St. Fuimos a esa con Lula. En la estatua de libertad estamos todos. ¿Antes o al final? No me acuerdo. ¡Ja! ¡Ja! ¿Cuándo tú con Abello tomaron un pedazo grande de nieve? Sí, un muero de nieve. Ese foto spin-off, Kano, Abello y yo. ¿Era más serio, sí? Ese spin-off era más serio. Es que ese era el más dramático. Sí. Aquí es de la cima del Empire State. Ahí de nuevo en ese lado. Ese, me acuerdo que era el último día. Por eso... Mira. Ah, no, porque la estatua de la libertad justo venía después, ¿verdad? Sí, aquí viene. Venía al otro día del... Al otro día del carrete. Venían a los pescados, sí. Yo me quedé chateando con el pelita. ¿Tú no fuiste a calle ese mundo? Sí fuiste, guau. No fui, no fui. Es que vos sois malo para el turismo. ¿Tú te quedaste acostado? Vos sois como la hueá para el turismo. No, yo soy malo el tío. Mira la foto contra luna. Mira la foto... La foto mala, cabrón. La foto contra luna. Oye, y estas personas... Y eso siguen poniéndose minos. Hola, cagó. Y con la... El cachete da sombra, güey. Oye, y estas personas que escaparon de la Segunda Guerra Mundial y se embarcaron hacia América en busca de sueños. Oye, ¿quiénes son? Oye, la foto mala. Oye, la foto mala. ¿Y por qué como para rir la foto? Mira. Todas las fotos contra luz malas, güey. Todas malas, güey. Ahí está soñando. Está soñando con la libertad. Oye. A ver, ¿quién quiere? Hay un objeto en la cámara. Hay un cuchillo. Dos patras, dos patras. Mira, ¿qué es agua aquí en el cielo? Oye, hay un cuchillo. No, un pájaro. Un cuchillo. Hay un cuchillo. Un pájaro, güey. Un photoshop. Hay una que empezaba a aparecer todo. Esa es la agua de clonar del photoshop. Claro. Es para borrar las perrugas. No sé qué hizo. Póvero, güey. Ahí está el cuchillo, güey. Ahí está, ahí empezó la... Yo me compré un outfit para David Lynch. ¿Dónde viene el skin David Lynch? Ese. Ese era mi personaje que estaba cultivando. Había que comprarse outfits. Qué bueno que hay propuestas estéticas en la foto. Sí. Hay a veces no solamente... Hay unas intenciones. Sí. Ahí está Canito. Ahí está Canito de la bella. Lo lograron. Lo lograron. Lo lograron favorito. Ahí están los minions. La pareja. Púdala, ¿verdad? El neumánico. Todo en la misma foto. Y aquí está este gallo que trabaja en costabilidad. Que se costó toda la plata todo el año. No, ese gallo trabaja en el aeropuerto. En las maletas. Te perdía la maleta, pero se fue de vacaciones con el pico que le agrada. Todo el gallo. Sí. Se me olvidaste. Ese caballero, míralo. Y en las rejas. Qué feo, güey. ¿Qué hay en esas rejas? Todo feo. Todo cero, cariño. Y yo seguía chateando ya. Está ahí chateando ya a esa hora. Mira. Esa ya es artística. Pero es tentética. Y ese arte. Sí. Esa es arte. Oye, qué feo es la arte. Esa mochila es tuya. ¿Eso sí es? No, no. Esa es de Fabricio, creo. Esa era mía. Es una clásica. Mira, ahí están. Ah, esa está buena. ¿Qué tal, chicos? A mí me pasó que en ese viaje que la gente pensaba que yo era millonario. Como los ex compañeros de curso. Decían como, le está yendo bien. Bueno, se está, se, se, como, y por años como que generó esa sensación totalmente falsa de que. De verdad, de verdad, de verdad, la ordinaría es decir, oye, voy a hacer un show en Nueva York. Es súper, obviamente que es súper, no es fácil, pero es muy, o sea, se puede hacer. Claro, como que no, no es, sí. O sea, cualquier persona que puede decir, oye, bueno, arriendo un lugar, una, no sé. Oye, nosotros tuvimos la gente que vendimos tickets igual, pero a la hora que no me hice video nadie, pero sacáis la foto y decís, weón, hice un show en Nueva York y fue para Chile, al tiro suena como. Oye, y de hecho, ¿no te pasa que cuando van comediantes chilenos te piden minutos y después suben la foto, me pido el show en Nueva York? Si te contara, weón. Es porque yo fui y se me olvidó. Después dije, no le pedí minutos a Fabricio, weón, las calles, le pedió. Sí, unos minutitos, unos minutitos. Subía uno. Vende los minutitos, weón. Subía uno. Un minuto, cincuenta, Lucas. Tenía que hacer cinco. Subía uno, tenía que hacer cinco minutos. Todavía está arriba. No, una cosa es pasarse en el comedy, pero ¿cómo te pasa ahí en Nueva York? Sí, y la gente le hacían. Esos no se pasan en el comedy, porque no, tú en el comedy. Le hacían luces para bajarlo y estaba ya desesperado el tipo, sigue haciéndole luces, ya, bájate. Y él, obviamente que escuchaba y no se bajaba, y no se bajaba. Y le estaba yendo como a las juegas, más encima. ¿Pero lo hizo en inglés o en español? En español, eso sí. Porque el show era en español. No, ni venía. Y venía más comediantes después. Todo sabe por qué. Puta, muchos más. Aquí, de verdad, las juegas con los horarios son súper estrictos, weón. Pero bueno. Puta, en Nueva York están diciendo que los chilenos, puta, se pasan cinco minutos. ¿Cómo nos están dejando como para ahí, weón? Como ladrones de minutos. No, weón. Oye, muy buen viaje que nos pegamos. ¿Es una anécdota más que se acuerda en algún otro momento? Yo me acuerdo que cuando me perdí ese día y como que me tomé un metro por cualquier lado, que pensé que era para donde nos quedamos, aparecí ahí en donde estaba la Torre Gemela. Esto es simpático. Te emocionaste, weón. Me emocioné. Y dije, oh, sí, weón. Y dije, oh, la nabó. Y ahí me puse a llorar. Pero no por la víctima, sino por la víctima que eras tú, de tu propio... De asustado. Pero esa anécdota no más tengo. La pasamos súper bien, conocimos a hartas personas. Fue el día de San Valentín, también. También, sí. Fue el día de San Valentín, nos tocó un febrero. También, puro. Sí, sí. Toda la razón. Y yo me fui de cena con Abello. Hicimos una San Valentín con una amiga que tenía yo. Y Abello decía, Valentine's Day. Valentine's Day. San Valentín. Yo fui con Socia, igual a un restaurante italiano. ¿Te acuerdas? Oh, no me acuerdas de eso. Yo también tuve una cita con el rojo en el día de San Valentín. ¿Viste? Todos con hombres. Yo iba chateando. 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 Seguí en contacto con Perita. Con Perita. Yo me acuerdo que fuimos al CELAR. Yo me acuerdo ese día que ya, para completar la curva de abonaje, fuimos al CELAR a ver, no me acuerdo, a quién vimos. Nos fuimos a meter al... Conocimos a Dave Attell. Eso, eso, güey. El yo-yo conversando con Dave Attell a la salida del CELAR. No, a ti te pidió un cigarro, ¿te acuerdas? No me acuerdo. We are comedians, too. We are comedians. From Chile. The same, the same. Está siempre ahí afuera. La otra vez, la balé con él también, estaba con una flauta. Y me dijo, ¿ahí en Chile tocar la flauta? Y yo, sí. Y esa fue toda la conversación que tuvimos. Pero... ¿Estaba tocando la flauta o la tenían la... No andaba con una flauta dulce aquí escondida? Y como que la sacaba a veces y la acuerda un día de nuevo. Tú sabes cómo son los comediantes, pues, güey. Sí. Cada uno acuerda. Hace poco. Cuando fuimos con... Menos más no es Ugelele. Dile, acá estamos en Ugelele todavía. Estamos en el bombo. No vamos a... No, Jembe. Sácate el Jembe. Yo me acuerdo de decir que la cara más cara que la concha su madre. Y de haber estado pensando que no entendí nada. Yo fui a ese show y no me acuerdo nada. Me acuerdo. No, no. Estaba dormido y yo estaba... Yo vine con Freire. Y cuando vine con Freire fuimos a ver a Tracy Morgan. Bueno. Al Caroline's. Y Freire no sabía una palabra de inglés. Y gastábamos los tickets más caros. Nos sentábamos adelante, vivimos en la UEA. Y yo tenía que traducirle. Entonces no disfruté nada del show. Porque estaba como traduciéndolo en el oído así. Pero tampoco podía traducirle. Porque los chistes eran igual... Eran difíciles. Entonces los dos no vimos nada. Los dos tuvimos... Y yo... La pasamos bien. La pasamos bien. Oye... Llegamos a la hora. Les quiero agradecer por su tiempo. Por su disposición para conversar de este viaje histórico. Ojalá que la gente haya disfrutado de este momento que yo creo que es secular en la comedia. Nacional. De ahí se solidificó una amistad. Nacieron cientos de chistes. Y nada. Inolvidable. Un gran momento de... Y que espero que también la gente que esté escuchando esta hueá no sienta que es una anécdota de unos hueones. Sino que también se haya sentido parte de este viaje con nosotros en esta jornada. Ojalá. 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 ¿Alguna palabra? ¿Algo que quieren decir al final? Puta va a terminar. Saluda a la familia. No sé. No, bonito. Bonito viaje. Yo lo pasé espectacular. Y como tú bien dijiste Fabricio. De ahí... De ese viaje en particular. Y del viaje anterior. El error en Buenos Aires. De que despertamos en Argentina. De esos dos viajes. Nacieron miles de chistes. Miles de amistades. De proyectos. De anécdotas. Y eso me gusta. La comedia hizo así. Hizo así. Fue como un pavo real. La comedia hizo así. Abrió sus flores. Estamos acumulando millas de la comedia. De viaje de comedia. Desde ahí partió los viajecitos. Sí. Sí. Se instauró el viaje de comedia. Hasta el día de hoy. Sí. Las millas de comedia. Pero nos invitan ahora a Europa. Eso te digo todo. Nos invitan a Europa. Así que... Hagamos la próxima. Hagamos una reedición. Pero a teatro. Sí. Vamos todos. Hagamos... A teatro. A teatro. Pero a teatro chico. Nueva York teatro. Pero teatro chico. Para que no sea tan... Tanto huevo. No sé. Sí. Un teatro chico. Y se se llega a la otra. Búscate un salamete. Copano. Búscate un salamete allá. Viene a Leon Murillo. Que va a la salamete de Nueva York. A Leon Murillo. Súbete la ficha de la... Primero una. Y después la otra. Mire, si vende más de 60. Sacamos la otra. Ya, pues. Estamos entonces. Muchas gracias, amigos. Canito. ¿También algo más que decir? Gracias por la invitación. Qué bueno verlo. Qué bueno ver que están sanos. Que están bien. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Invítenme a algo. Voy a intentar... Voy a intentar conectar con Abello. Si dice... Le pedí que me mandara un audio. Con su visión. Así que si ese audio llega, lo subiré a este capítulo. Si no llega, bueno. Usted sabe... Se hará una imagen de lo que pasó con Felipe. Un abrazo. Un abracito. Cuídense, amigos. Los quiero mucho, amigos. Yo también. Cuídense. Gracias a todos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.